Hola que tal amigos de youtube como estan? espero que se encuentren de maravilla yo soy el chavis ya saben en un nuevo video papayines y pues bueno el dia de hoy les traigo lo que nada mas es este video para poderles anunciar que nos vemos el dia de hoy en punto de las 7 de la noche en hora de la ciudad de mexico obviamente en punto de las 7 de la noche para poder hacer lo que es el streaming del dia de hoy papayines efectivamente ya que no he subido video desde lo que es el viernes y el sábado que precisamente fue el dia de ayer pero bueno ya les explicare lo que es el motivo por el cual no he podido subir lo que es un video de estos dos dias y aparte bueno pues algunos que otros problemillas y tambien aparte algunos que otros temas tambien que he querido platicarles asi es de que pues bueno no te vayas a perder lo que es el streaming el dia de hoy en punto de las 7 de la noche nos vemos se puntual papayines hasta la proxima chao chao